Lo que vamos a hacer juntos es recorrer un viaje, vamos a hacer juntos un viaje al mundo de la comunicación. Fijaos, la sensación que tengo yo es que la comunicación es el patito feo. Todo el mundo de alguna manera dice que sí, que está bien, pero pocas personas le prestan de verdad atención. Y muchas veces esto genera una sensación curiosa como diciendo, bueno, si realmente es tan importante, ¿por qué no hay más personas formándose o interesándose en el tema de la comunicación? Y os voy a contar una historia que yo viví que va a servir como una metáfora. O sea, no tiene en principio que ver nada con la comunicación, pero también tiene que verlo todo. Cuando hemos escuchado, yo por lo menos he escuchado esta mañana a los ponentes magníficos que ha habido aquí, todos tenían un regalo para darnos, ¿verdad? Cosas interesantes que podemos aplicar a nuestra vida. Algunas eran más aplicables, otras menos, pero todos venían con su regalo. Nosotros prestamos mucha atención al regalo y muy poca atención al envoltorio. Yo he visto sesiones en las que personas con un inmenso regalo han puesto 40 powerpoints delante de la audiencia, la gente se estaba cayendo a pedazos y seguían. ¿El regalo era bueno? Sí, decían cosas súper interesantes, pero el envoltorio no era el adecuado. Yo os quiero hablar del envoltorio. ¿Por qué el envoltorio? Porque el regalo ya lo sois. No es que lo tengáis, es que lo sois. Todos los que estáis aquí, todos sois un regalo para el resto del mundo. Pero como todo en la vida, los regalos tienen que estar bien envueltos. ¿Por qué es el patito feo? Porque cometemos un grave error. Pensamos que hablar es comunicar. Y nos sorprendemos de que después de pasar un tiempo con una persona, dé la sensación de que no se ha enterado de nada. Y esto nos produce perplejidad. Y decimos, ¿cómo es posible? ¿Por qué hemos hablado? No hemos comunicado. Vosotros sabéis perfectamente que hay gente que sin hablar puede comunicar mucho. Y hay gente que hablando un montón no comunica nada. Porque comunicar es llegar. No es partir, es llegar. Y para llegar hay que tener en cuenta una serie de cosas. Porque si no todo es un partir. Y claro, partir y partir y no llegar es hablar, pero no es comunicar. Entonces, quiero poner para vuestra reflexión algunas de las grandes dificultades que tenemos para comunicar. Algunas de las grandes dificultades que todos experimentamos como seres humanos. Para poder alcanzar la mente y el corazón de la otra persona. La primera es que la comunicación auténtica es extraordinariamente compleja por nuestra condición humana. Hay una parte de la condición humana que hace que nos cueste mucho mirar al otro. Estar con el otro. Intentar conectar con el otro. Está totalmente enfocada en nosotros mismos. Y por eso no escuchamos, no observamos y muchas veces no sentimos cercanía. No sentimos cercanía. Entras en un autobús, entras en un metro y enseguida todo el mundo busca su espacio. Yo no digo que hagamos mogollón. Pero ¿entendéis? Cada uno busca su espacio como su distancia. Y hay una parte que es lógica, que es muy comprensible. Y hay otra parte que es como la prevención frente a la otra persona. Y esto no lo hacemos así. Nos vamos haciendo así. Es lo característico de la diferencia de escucha de un niño y un adulto. El niño tiene una escucha interesada. Le estás diciendo algo y está ahí. No está en otro sitio. Está ahí. Pero el adulto tiene una escucha educada. Deja la cara puesta y se lleva la olla a Camboya. La cara te la deja. Pero ¿verdad que sabes que no está ahí? Es como mira sus ojos y está como perdido. Y esto no hay que pensar en el otro. Gandhi decía, cuando señales a alguien con el dedo no te olvides de que tres dedos te señalan a ti. Está uno en el pasado. Le tenía que haber comido otra tortita. O está en el futuro. ¿Qué haré después? Y no está en el presente. Entonces perdemos muchísima información. Esta es una de las dificultades. Y por eso, cuando uno lo sabe y lo conoce, puede notar que se va, pero también puede volver. Es como la meditación. Yo practico mucho una cosa que se llama Mindfulness. Entonces, hay gente... Lo que hace. Lo que hace. Es como la meditación. Esto es lo que me ha hecho. Un minuto. Una de las cosas que... Es como la meditación. El mundo sabe que se tiene que decir algo que se va a hacer con las rodillas. Es como la meditación. Lo que hace. Gracias por ver el video. Esto a mí no me sirve porque, claro, yo cada dos por tres tengo pensamientos. Y digo, yo en una sesión de Mindfulness de una hora puedo tener 150 pensamientos. Digo, sí, claro. Pero en cuanto noto que me llevan, yo vuelvo. Y ese es el ejercicio de volver. Irte, te llevan y vuelves. Pues lo mismo, te despistas, pero vuelves a estar ahí. Porque la presencia es lo que te permite captar las cosas. La presencia es lo que te permite conectar con las personas, estar ahí. Estás aquí y estás ahí. Entonces, ese es el primer desafío que tenemos. El segundo es que comprender un mensaje lleva tiempo. Lleva tiempo. Y como lleva tiempo, hay que dar tiempo para procesarlo. Lo más valioso cuando tú compras un libro y lees un libro, no es el momento en el que lees, es el momento en el que te paras. ¿Y por qué te paras? Porque estás reflexionando sobre lo que has leído. ¿Me vais siguiendo? ¿A que sí? Entonces, claro, lo mismo pasa en la comunicación. En la comunicación, la persona que está, como en este caso yo, transmitiendo su mensaje, ha de dejar un espacio. Porque vuestras potentísimas mentes están tirando de vuestra experiencia, de vuestras vivencias. Y están combinándolo con los mensajes y señalándoos un camino, una guía, una referencia a seguir. Si se habla muy deprisa, sobre todo en terrenos complejos, uno se pierde no por falta de inteligencia, sino por falta de silencio. Hay una cosa preciosa, que es la música. Ya hemos visto antes un ejemplo de un músico colosal aquí, que nos ha deleitado a muchísimos, por no decir a todos. La música, claro que está en la música. La música, claro que está en la música. La música, claro que está en la música. Le pregunté a un gran pianista cuál era el secreto de los mejores pianistas. Y me dijo que dominaban el espacio entre las notas. El espacio entre las notas es el silencio. Es curioso como donde no hay nada, acaba siendo lo más importante para generar algo donde está todo. Por eso, los temas del silencio tienen muchas ventajas y además no solo te permiten conectar y ayudar a reflexionar, es que además el propio silencio calma al orador. Cuando tú guardas tu espacio del silencio puedes respirar de forma más profunda. Cuando respiras de forma más profunda estás más tranquilo, estás más tranquila. Tercer lugar, no solo es importante que lo que se cuente sea interesante, porque esto inmediatamente capta la atención. Pero para que mantenga la atención tiene que ser relevante. La diferencia interesante y relevante es muy fácil. Relevante es aquello que tú ves que interesa a tu vida, que marca una diferencia en tu vida. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema del espacio. Me interesa, me interesa la supernova, los agujeros negros, pero en mi vida no es relevante. No es relevante. Pero a mí todo lo que tiene que ver con la condición humana, venga de la antropología, venga de la bioquímica, venga de la filosofía, venga de donde venga, no solo es interesante, sino que es relevante porque lo incorporo en mi vida. Para eso es importante entender a la audiencia. Saber, por ejemplo, que vosotros y vosotras estáis aquí porque queréis avanzar como comunicadores. Queréis avanzar como oradores. No venís a cualquier foro. Venís cada uno con vuestras inquietudes, con vuestras ilusiones, con vuestras dudas, con vuestras luchas internas. Pero todos los que estamos aquí en este foro, lo que queremos es mejorar nuestra capacidad de comunicar. Entonces, conociendo eso, tú puedes adaptar el mensaje a aquellas personas que te escuchan, a aquellas personas que vienen a hablar de eso que les vas a hablar. Y hay una cosa importantísima. Mirad, yo creo muchísimo en la importancia de estimular, por ejemplo, me parece un acierto estos premios, me parece muy importante reconocer que todos los que se han puesto aquí delante lo que han hecho ha sido fabuloso. Lo que hay que tener mucho cuidado es en generar rivalidad. Por ejemplo, imaginaros, ha habido un espacio de silencio, ha habido un espacio escaso antes que yo hablara, pero imaginaros que el orador que ha hablado antes que yo es colosal. Justo en este espacio donde habéis estado afuera. Pero que hubiera habido alguien hablando. Es colosal. O lo habéis pasado en grande, os habéis emocionado, habéis llorado, habéis reído, habéis la pera. Y llego yo. Y claro, ¿qué es lo que quiere el ego humano? El ego humano quiere que me esté constantemente comparando. Y claro, llego yo y digo, tengo que ser mejor que él, porque cómo me van a aplaudir menos que él, cómo les voy a gustar menos que él. Entro en rivalidad. Acabo de perder el foco. Porque lo importante no es quién es el mejor ponente, sino cómo llega cada ponente a cada asistente en un momento determinado de su vida. Para aquellos y aquellas que hayáis estado o estéis en un momento donde tenéis que gestionar algún tipo de crisis, haber escuchado la conferencia sobre la crisis es relevante. Para otros a lo mejor haber oído hablar de el yo narrador, el yo experiencial, o salirte de la zona de confort, la incertidumbre. Esto es lo que entiendo yo. ¿Qué es en lo que tiene que estar centrado un orador? O sea, ¿ha habido alguien maravilloso antes que yo? No importa. Yo no estoy aquí para luchar con él y ser mejor con él o ser mejor que él o ella. Yo estoy aquí para servir a mi audiencia, para seguir pensando en mi audiencia. No puedo perder el foco. No puedo entrar en un mundo de rivalidad porque entonces dejo de servir. Me obsesiono con mi recompensa estar a la altura o superior a otra persona y pierdo para lo que estoy aquí, que es para servir a una audiencia que me está prestando atención. Y esto es muy... Fijaos, en una ocasión yo iba a dar una conferencia, yo siempre estoy nervioso antes de dar una conferencia y espero estarlo toda mi vida, porque quiere decir que estoy activo, pero recuerdo una vez que subí y estaba con un poco como de miedo. O sea, que no es el nerviosismo que tengo ahora, es un nerviosismo que disfruto. Era una especie de miedo. Y dije, ¿por qué? ¿Sabéis por qué? Porque me estaba enfocando en mí, no en mi audiencia. Y cuando dije, Mario, ¿para qué estás aquí? Yo estoy aquí para servir. En ese momento desaparecié por completo el miedo. Pero fue inmediato. Y cuando tú lo has vivido y tienes experiencia directa, sabes, no te lo tienes que contar, no te lo tienes que creer. Lo has descubierto, lo has visto. Otra cosa. Mirad. Cuando os planteéis transmitir algo, primero buscar que sea interesante. No es verdad, como se sostiene en las TED Talks, en otras cosas, no es verdad que la atención humana solo aguante 20 minutos. ¿Alguien ha ido a una película buena y a los 20 minutos ha hecho cloc? Eso no sucede. No sucede. Pero tiene que ser interesante. Tiene que haber su punto de misterio, de enigma, de provocación, de cuestión, de interacción. Tiene que mantener vivo el ánimo. Es interesante. Y todos y todas tenéis, sin duda, cosas interesantísimas que compartir. Interesantísimas. Yo que viajo con bastante frecuencia fuera de España, parte me invitan, igual que aquí, pues para dar conferencias, y en otras partes me voy con grandes o con personas que para mí son referencias, sobre todo en el campo de la ciencia, para pasar con ellos temporadas, etcétera, etcétera. Y hay veces que cuando cojo el avión de vuelta digo, ¿de quién he aprendido más? ¿De este genio al que he ido a visitar, que ha sido maravilloso conmigo? ¿O de uno de mis compañeros? Y lo he aprendido de uno de mis compañeros, porque hice un comentario que era justo lo que necesitaba escuchar. Entonces, primero, interesante. Lo segundo, buscar que sea sencillo. Mira, vamos a ver. Si algo no lo entiendes, no es problema tuyo. ¿Me entendéis? Hay personas que quieren presentar lo que es oscuro como si fuera profundo. No, es que lo mío es muy profundo. La audiencia no lo ha captado. ¿No está a mi nivel? Yo tengo nivel. No, perdóname. No lo entiendes ni tú. Es oscuro. No me lo vendas como profundo. Estudié durante dos años un máster de filosofía y humanidades en general. Hay filósofos que empiezas a leerlos y yo no entiendo cómo pueden generar esa pasión. Dices, llevo cuatro páginas y no he entendido nada. No puedo ser tan torpe. No es posible. Entonces, lo sencillo no es lo simple. Es que trabajes el contenido pensando que todo el mundo puede entenderlo. Hasta un niño de siete años. Hacerlo sencillo. Pues si no es sencillo, no queda enganchado. Por supuesto que sea relevante. Es decir, que sea algo que pueda utilizar tu audiencia. Que les pueda servir en su vida. Para vivir con más ilusión, con más alegría, con más salud. Y desde luego que sea útil. Útil en algo. En lo que ellos y ellas elijan. Útil. Esto va a qué sirve. Para. Esto es para nada. Para. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Para nada. O sea, yo entiendo que quedarse mirando las estrellas, el mar, una montaña, parece que no sirve para nada, pero sirve para todo. Pero cuando tú das una conferencia, cuando tú presentas ese regalo que eres, hay que enfocarlo para que tenga una utilidad, para que exhiben una cosa, dos cosas que las puedan aplicar en su vida. Vamos a hablar de uno de los campos más importantes, que es comunicación e intención. ¿Cuál es tu verdadera intención? Cuando te subes al estrellas, cuando te subes al estrellas, cuando te subes al estrado, cuando estás abajo hablando con uno, hablando con una. ¿Cuál es tu verdadera intención? Es que estas cosas creo que es interesante reflexionarlas porque te dan luz y puedes ver lo que normalmente está oscuro. Vamos a ver. Se considera uno de los mejores comunicadores de la historia, Winston Churchill. Uno de los mejores comunicadores de la historia porque fue capaz de llegar al pueblo británico en uno de los momentos más difíciles de su historia, la batalla de Inglaterra. Winston Churchill dijo que la virtud o la cualidad más importante que existía era la capacidad de comunicar. Pero fijaros qué curioso lo que dijo también, todos quieren ser importantes, pero nadie quiere ser útil. Es que fijaros, todo tiene que ver con el foco, hacia dónde miras, dónde llevas tu energía, tu fuerza, tu pasión, tu ilusión, tu entusiasmo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a todos nos gusta el aplauso, pero ¿cómo no nos va a gustar el aplauso? Si refleja el cariño, el reconocimiento de las personas, claro que nos gusta, pero si nuestro foco es el aplauso, perdemos a las personas. Perdemos a las personas. Entonces, el aplauso no puede ir de piloto, puede ir de copiloto, pero no de piloto. Porque si va de piloto, yo lo que quiero es impresionar para obtener un aplauso. Si va de copiloto, claro que me gusta el aplauso, como a todo el mundo. Pero no es lo que dirige mi comunicación, no es lo que dirige mi vida. Y esto es importante porque si esto es así, si realmente tu foco está en la audiencia, tú estás con la audiencia, estás por la audiencia y estás para la audiencia. Y esto lo haces cuando a ti las personas te importan, cuando las valoras y cuando, aunque no las hayas nunca conocido antes, las quieres. Y cuando un ser humano siente que otra persona la valora, cree en ella y la quiere, algo profundo se mueve. Nos guste o no, pasa. Surge. Se conmueven las entrañas. El intelecto no lo entiende, el intelecto no llega a casi nada. Pero la sabiduría profunda de todo ser humano sí sabe que hay allá algo potente que está actuando. Vamos a hablar de comunicación y descubrimiento. Porque estamos poniendo en valor el envoltorio, la comunicación. No es un simple papel, es lo que hace que abras o no el regalo. Comunicación y descubrimiento. Tenemos la obsesión de creer que nuestros sentidos marcan lo que hay. Y nuestros sentidos, claro que marcan cosas que hay, pero no marcan todo lo que hay. En el libro tan precioso, El principito de Antoine de Saint-Exupéry, el zorro que representa la sabiduría cuando se encuentra con el pequeño príncipe, le dice, solo se ve bien con el corazón. Esto el intelecto no lo entiende. Claro que no lo entiende. Pero el corazón lo entiende bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, que es fundamental que todos nosotros desarrollemos una forma de mirar, que miremos a los demás, no solo en cómo se manifiestan, sino en cómo son, cómo son en su interior. Que apeles a esa grandeza que hay en todo ser humano. Que no les estás contando nada en lo que no crees. Que estás intentando llegar a eso que sabes que está ahí. Y esto es muy importante porque cuando no te fijas tanto en el performance y si te fijas más en el potencial, empiezan a pasar cosas curiosas. Uno de los mejores cirujanos que el mundo ha conocido, yo he hecho muchísimas veces las suturas de Carrell, Alexis Carrell. Gana el premio Nobel en 1912, el año que se hundió el Titanic. Este hombre, cirujano vascular, revolucionó por completo, es el padre de los tres plantas, revolucionó las técnicas de cirugía vascular, dijo una frase que jamás la he olvidado. Pero las realidades que no se pueden pesar ni medir son más importantes que las que sí se pueden pesar y medir. Esto es la comunicación. La comunicación no se puede pesar y medir. Sí se puede ver los decibelios con los que hablo. Se puede ver el movimiento de mi cara. Se puede ver un montón de cosas de la frecuencia tonal. Pero lo que sucede en vosotros y en vosotras en estos momentos, que eso es lo más importante, eso no es tan fácil de medir. Sin embargo, para Alexis Carrell, uno de los más grandes cirujanos que el mundo ha conocido, esa realidad es más importante. Ahí es donde está la comunicación. El hablar es fácil de medir y de pesar, comunicar. Eso ya no es tan fácil porque entra mucho más en el mundo íntimo de la persona. Varias cosas os quiero decir en el campo de la comunicación. Porque yo sé que subirse a un estrado o explicar algo a un público, aunque sea un grupo pequeño, en tu oficina, en tu trabajo o en una visita comercial, yo sé que esto genera inquietud. Naturalmente que sí. Y la generará siempre, afortunadamente, no importa la cantidad de veces que te subas a un escenario. Y yo creo que hay varias cosas a las que hay que saber decir no. Veréis, en nuestra vida, si no sabemos decir no a algunas cosas, tampoco podremos saber decir sí a otras. Entonces, el no te abre a un sí. ¿A qué tienes que decir no para poder decir sí? Y creo que en comunicación hay varios nos que hay que saber gestionar. Sobre todo porque son nos que, si los sabemos hacer, nos van a ayudar a potenciar nuestra capacidad como comunicadores. El primer no es no busques certezas. No subas aquí con la certeza de que a la gente le vas a gustar. De que la gente te va a valorar. Yo necesito que me lo digan porque si das un rollo... ¿Dónde está mi amigo Fernando Salinero? ¿Dónde está Fernando? Fernando no busca certezas. Por eso es alguien tan querido, tan disruptivo, tan valioso como orador y como persona. Porque si buscar la certeza llega un momento en que tengo que gustarle a todos, tengo que estar cierto de que todo está... Entonces, dejas de ser tú. No busques certezas. Busca oportunidades. De tal manera que si en un momento te surge una ocasión para poder hablar en público, para poder contar algo en tu oficina, en tu trabajo, en tu familia, en ese momento, mira la oportunidad y dice, es mía. Sin esperar la seguridad absoluta, la certeza de que todo va a ir bien. Todos estamos aprendiendo. Yo cada día. No te obsesiones con la certeza y menos en un mundo tan cambiante. Busca oportunidades. Si buscas oportunidades, tu mente funciona a un ritmo completamente diferente. En segundo lugar, no juzgues cada día por las cosechas que recoges, sino por las semillas que plantas. Algunos de los que estáis aquí, ¿quiénes estáis aquí que no habéis recibido premio? Bien. A los que os he escuchado, a ti por ejemplo te he escuchado que me ha encantado, al resto no he escuchado porque no he llegado a tiempo. Bien, os voy a decir una cosa. Es sumamente gratificante que te den un premio. Ahora, yo os digo, a los que habéis recibido premio y a los que no habéis recibido premio, os digo lo siguiente y os lo digo desde el corazón. Todos hemos recibido cosechas porque todos hemos recibido aplausos y cariño en la audiencia. Otros, además, hemos tenido la fortuna de que nos han dado un premio. Pero lo importante es que todos, sin excepción, hoy, habéis plantado semillas que van a ayudar a otros seres humanos. Hay una historia de una persona que iba por el desierto, un beduino, y se había perdido en medio del desierto calor, asfixiante, se le había acabado el agua, se le había acabado la comida, llevaba días perdidos por el desierto. Y, por fin, a cierta distancia allí, ve lo que parece que es un oasis. Con su dromedario empieza a galopar hacia allí, como puede. Llega y, efectivamente, no es un espejismo, es un oasis. Un oasis lleno de palmeras con jugosos dátiles. Entonces, el tío se lanza al agua, empieza a beber, su dromedario también, empieza a comer de esos dátiles. Y cuando se ha saciado, de repente, cae en la cuenta de que había otra persona. Era un hombre mayor que estaba haciendo surcos en el suelo. Y se acerca y le dice, Anciano, ¿qué haces? Dice, estoy haciendo, preparando la tierra para plantar semillas que generen palmeras productoras de dátiles. Y él le mira con cara, con gesto de superioridad, y le dice, pero, anciano, ¿cómo se ve que tú no entiendes? Cuando las palmeras crezcan, tú ya habrás muerto y no las podrás aprovechar. Y el anciano se dio la vuelta y dijo, menos mal que el que plantó las semillas que dieron lugar a estas palmeras no pensaba como tú. La vida es eso. Sembradores de ilusión, sembradores de esperanza, sembradores de alegría. Entonces, que no nos importe, o sea, que vaya como copiloto. Claro que nos gusta un precioso obsequio con el que nos han dado. Naturalmente, que sí, claro que nos agrada el aplauso. Pero que sea el copiloto, que el piloto sea plantar unas semillas. Semillas de inspiración, semillas de alegría, semillas de pasión, semillas de compasión, semillas de escucha, semillas de valoración. Y entonces tu día habrá valido la pena. Y eso depende de ti. Eso no depende de las circunstancias. Depende de cómo quieras vivir cada día. Entonces, y ya el último, no yerra el águila que en sus intentos de vuelo falló, sino aquella otra que nunca lo intentó. Mirad, en España el fracaso se vive de una forma absurda. Absurda. Yo una vez cené en Madrid con unos principales investigadores del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, en frente de Boston. Estuvimos cenando, el nombre mío es agradable, estuvimos charlando un rato largo mientras cenábamos. Y me dijo, a mí me impresiona el talento que hay aquí, pero cómo ese talento es anulado por la forma en la que se valora el fracaso. Dicen, los Estados Unidos, nosotros, es que nos parece lo normal, porque el fracaso es una puerta que se te cierra, un aprendizaje que tienes y otra que se te abre. Aquí parece que lo tomáis de forma muy personal. Entonces, uno puede decir, es que la cultura es así. ¿Y qué puedes hacer tú para cambiarla? Pues puedes empezar contigo mismo. Cuando cometas un error en lugar de decir que torpe soy, puedes decir, solo los valientes prueban cosas distintas. Fuerte es el que no cae, más fuerte es el que cae y se levanta. Y puedes hacer lo mismo con los demás, entonces ya estás cambiando la cultura. Entonces, claro que hace falta tirar de ese valor, de esa ilusión, y claro que nos vamos a tropezar, y claro que nos vamos a poner nerviosos, y claro que hay cosas que no nos van a salir bien, pero si es que a los mejores en el mundo que hay en estos campos, algunos de los cuales conozco, les ha pasado esto durante montones de años, pero ese peldaño lo han utilizado no como muro, sino como frontera al siguiente peldaño. Podemos aprender de ellos. Lo que es importantísimo es el nivel de compromiso que tengas en la vida. A ver, damas que estáis aquí, ¿cuántas habéis estado embarazadas alguna vez? Yo levantaré la mano siempre. Nadie estará solo. Bien, vamos a ver. ¿El embarazo es digital o analógico? ¿Eh? Complicado, es bien complicado decirlo, no sé. Digital es blanco, negro, analógico es medio-medio. O sea, concebís una mujer que le pregunte, ¿estás embarazada? A medias. Esto no existe. Esto es analógico, es digital. ¿Estás o no estás? ¿Comprendido? Bien. ¿El compromiso es igual? ¿Estás o no estás? El compromiso es como el agua. Vamos a ver, preguntas fáciles, que son las únicas que se hacen. Vamos a ver. A nivel del mar, no, en montaña, a nivel del mar, ¿el agua hierve a 80 grados? No. ¿Y a 85? Me estoy acordando del huevo. Me voy en la cabeza a 85. Tampoco. ¿Y a 95? Tampoco. ¿Y a 99? Casi, pero tampoco. Si tú observas el agua a 99, tú ves que el agua se agita, pero el agua, ¿cuándo empieza a producir vapor? A los 100. El vapor puede mover hasta las máquinas más pesadas. Todo se juega en un grado. Es una injusticia. Es una injusticia. Es lo que es. Es lo que hay. Es lo que hay. Si quieres que el agua hierva a menos grados, te subes a la montaña. Pero a nivel del mar, hierva ese temperamento. Hay que decir que si tú no estás de verdad comprometido, comprometida, si tú no tomas la resolución, yo voy a 100 grados en la comunicación, cada vez que te caigas, la tendencia a volver a tu zona de confort va a ser demasiado intensa. Pero si estás de verdad comprometido, comprometida, cada vez que te levantas, ¿qué haces? Sigues adelante. Y esto tiene una explicación neurocientífica no bonita. Preciosa. Es otro nivel. Es otro nivel. Mirad. Lo que vais a ver aquí es en rojo, enseguida aparecerá el sistema límbico o cerebro emocional. El cerebro emocional es quien manda. Quien manda a nuestra vida. Por ejemplo, vas a comprarte una cosa que no la necesitas, by the way. Llegas a un escaparate, lo ves, y la cosa también te ha visto. ¿Entendéis, verdad? Me voy siguiendo y lo ves. Y, no sé, notas algo. Y empiezas y dices, qué bonito. Te acercas un poquito más. Qué bonito. Sí, pero no lo necesito. Además es muy caro. Entonces empiezas con tus argumentos. Es muy caro. Me sobra. No lo necesito. Entonces te empiezas a alejar y dices, ¿y si lo ha visto otro y lo compra? Empiezas a anotar esto así y tal. Y es que al final lo compras. Claro que lo compras. Lo compras. Es que lo necesitaba. Lo necesitaba. Lo necesitaba. Entonces, ¿quién manda? Es el cerebro emocional. Y sabemos que es así. Sabemos que es así. Pero es que el cerebro emocional manda, primero porque es muy anterior al cerebro cognitivo, al cerebro racional, al neocórtex. Entonces, cuando tú estás apasionado, apasionada por mejorar tu comunicación, porque dices, oye, esto es crucial, no solo en mi vida, sino en la vida de otros seres humanos, que yo, que soy un regalo, pueda transmitir eso y que esto le sirva a otros seres humanos para vivir con más alegría, con más ilusión, eso ya a una vida le da sentido. Salgas uno en los periódicos, en la televisión, no hace falta más que eso. Bien. Lo bonito, lo precioso, y esto es uno de mis maestros, Antonio Damasio, de los que más lo ha trabajado, cuando el sistema límbico se activa desde el entusiasmo, la confianza, la ilusión, las ganas de descubrir, activa la parte anterior del cerebro humano. Los ques y los por ques te ayudan a encontrar los cómos. Entonces, de repente, es como si te hubieran hecho un trasplante de cabeza, porque ves cosas que antes no veías, tienes una intuición nueva, y dices, ¿dónde sale esto? ¿Cómo se me ha ocurrido de repente improvisar esto si a mí esto improvisar no se me da? Porque tienes recursos que solo salen a tu caminar cuando tú caminas con ilusión, cuando anticipas lo mejor. Solo si te mueves atraes recursos. Los recursos dejan de llegar a tu camino cuando tú te paras y dices, tengo que prepararme para seguir estar preparado para que cuando me prepare, volver a prepararme hasta que esté suficientemente preparado. Y entonces, necesitaré un poquito más de preparación. Prepárate, y una vez que tengas una preparación adecuada, ponte en marcha. Empezarán a venir recursos. Pero claro, tienes que estar comprometido, pero no solamente se activa la corteza prefrontal, es que se activa algo más. ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando una persona se levanta por la mañana con buen ánimo, y eso no quiere decir que las cosas le sean fáciles en la vida o le vayan bien en la vida, pero se levanta anticipándolo mejor, esperándolo mejor, ¿por qué no es nada raro que empiecen a aparecer oportunidades en su camino? ¿Y por qué también cuando una persona se levanta por la mañana y dice, a ver, ¿de dónde me llueven las bofetadas? Le llueven de todas partes. ¿Por qué? Siempre hay un por qué. Porque hay otra parte en el encéfalo, ahí en rojo el tronco cerebral, una de mis grandes pasiones, y hay dos columnas que contienen el sistema reticular activador ascendente que lo que hace es buscar activamente aquello que tú estás considerando relevante en tu vida. Quien se levanta por la mañana pensando que el mundo es una mierda necesita encontrar justificaciones que hay que si las encuentra. Pero aquel que se levanta por la mañana diciendo, el mundo tiene sus desafíos, pero hay muchas cosas más hermosas que cosas feas, vaya que si las encuentra. Al final vivimos en universos paralelos. Cada uno elige el universo en el que quiere vivir. Lo cual no quiere decir que la persona que mira con ilusión las cosas no tenga dificultades y tenga llanto. La diferencia es que el primero, cuando se cae, se queda mirando al suelo. El segundo, cuando se cae, mira al horizonte. Qué difícil es levantarte cuando te quedas mirando al suelo. Comunicación y sentimientos. El famoso florero donde puedes ver la copa o dos rostros. Tendemos a no ver el mundo íntimo del otro. Hombre, esto no será para tanto. Ah, y cuando te pasa a ti sí que es para tanto. No hay nada que yo creo que la pueda encrespar más, irritar más a una persona que lo está pasando mal, que le digas, mira las cosas de forma positiva, esto no es para tanto. ¿Me entendéis? Por favor. O sea, una cosa es que tú me digas, oye, hay un momento de sufrimiento, de dolor, es lo que hay, hay algo también más allá. A que te digan que no es para tanto. Bien, entonces, el mundo de los sentimientos y la comunicación tiene enorme importancia. Y os voy a contar una historia que es real, igual que la del cofrecillo, y conozco a uno de los dos protagonistas. Veréis, esto ocurrió banca privada, sabéis que es la parte de un banco que normalmente tiene cuentas con personas a partir de un millón de euros, cosas así, ¿no? Y, y, todo lo que ocurra, una cosa que yo aprendí, todo lo que ocurra inesperado, convertirlo en un recurso, no en una fuente de irritación. Imaginaos que en este momento sonara el móvil. Esa, oiga, el móvil, no sé qué, pum, y te empiezas a poner fuertes o no. Oh, esta llamada del móvil nos recuerda que nuestro organismo puede estar mandándonos señales que no prestamos atención. Convertirlo en un recurso. Todo. Porque va a haber inesperados. Y si os enfrentáis a ese inesperado, os vais a poner tensos, vais a perder vuestra naturalidad. Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que le pasó a esta persona. Trabajaba en un banco, entra, es un chico joven que entra en un departamento de banca privada de un hospital, digo, de un hospital, de un banco, departamento de banca privada, y entonces, escucha, en un rato de café, escucha una conversación entre dos personas con bastante señority dentro del banco, de la banca privada, hablando de la experiencia que habían tenido con el millonario Borobé. Entonces, este chico presta atención, acaba de llegar. La historia es la siguiente. Los bancos quieren captar cuentas de gente que tiene mucho dinero, pero la gente que tiene mucho dinero normalmente ya tiene las cuentas depositadas. Pero cuando alguien se entera de alguien que es poco conocido, que parece que tiene mucho dinero de una forma legal, tienden a ir a buscarlo a ver si le hacen cliente. Bien, esta es la historia de uno de estos posibles clientes que se enteran que tiene mucho dinero y llaman del departamento de banca privada los comerciales para ver si le pueden visitar. Entonces, lo coge la secretaria de este señor, de este millonario, que, si mire, somos los representantes de este banco, de banca privada, nos encantaría conocer al señor tal y ofrecerle nuestros servicios, habría posibilidad de visitarle. Un momentito, le voy a consultar. Llega la secretaria y dice, sí, sí, que estará encantadísimo de recibirles. Pero estoy diciendo, bueno, esto, por lo menos se ve que hay espacio para cogerle, porque si no dirían, no, ya no le interesa. Entonces, van estos dos a verle, les recibe y les trata el millonario a estos dos tan mal que estos se quedan completamente desconcertados. Completamente desconcertados. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Entonces, se van y en el camino empiezan a hablar entre ellos. Nuestro, ¿qué ha pasado? Nos dice que nos recibe y está así de borde. No cabe duda que ha debido de haber entre medias algún tipo de problema, a este hombre la ha pillado por sorpresa, justo hemos llegado nosotros y lo ha pagado con nosotros. Vamos a dejar pasar un mesecito, vamos a volverlo a intentar si nos recibes que efectivamente esta era la explicación. En total, dejan pasar un mesecito, vuelven a llamar, la misma secretaria, le dice, mire, somos del banco, estuvimos hace un mes hablando con el señor tal, bueno, aquello no llegó a ningún sitio, nos gustaría ver si el señor tal tendría otra vez la amabilidad de recibirnos. Un momento. que estará encantado de recibirles. Encantado. Total, vuelven, y entonces se van completamente descolocados, diciendo, esto es una normal, es un desequilibrado, es un borde, eso es un borde con mucha pasta, pero esto no le deja de convertirlo en un borde. Estaban en la máquina de café hablando del millonario borde, entonces este chico joven que acaba de llegar les preguntó y ellos le contaron la historia, la historia que os acabo de contar. Y entonces el chico joven en lugar de ponerse y decir, ah, pues sí, porque hay cada borde, hacer un poco de piña, no, voy a hacer un poquito de piña, hay cada borde, yo también conozco, para que la bola crezca, dijo, qué interesante, me gustaría visitarle. Que ellos le miraron con desprez, diciendo, tú, tú es un recién llegado, tú no tienes, no, ni flores, ni flowers, que es un nivel más bajo, ni flowers. Dice, tú, ¿para qué quieres ir? Dice, no, porque es que me resulta curioso, curioso, aquí no hay nada curioso, esto es un tema de experiencia, tú no tienes ninguna, y este es un borde, es un tío imposible, total. No le facilitan el teléfono, pero el tío, como estaba comprometido, encuentra el teléfono y él llama a la secretaria. Sí, mire, soy el tal, del banco, tal, vinieron otras personas anteriormente, sí, sí, y el señor tal tuvo mucho gusto en recibirles, sí, 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 ah, pues, ¿me podría a mí también recibir? Un momento, que le voy a preguntar, sí, sí, encantadísimo de recibirle, por supuesto, venga usted, entonces, el chico joven va y el millonario va, 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 va. y cuando termina el chico le hace una pregunta, no le juzgo como los anteriores, que es lo fácil, es lo cómodo, es lo rápido, es lo inmediato, un borde, cuando no comprendas algo, no etiquetes, pregunta, entonces el chico joven después del andanada dice, ¿usted me permitiría hacerle una pregunta? ¿este se quedó? El millonario dijo, ¿una pregunta? Sí, me usé hace una pregunta, dice, qué curioso, sus anteriores compañeros vinieron a contarme las bondades de su banco, nadie quiso hacerme una pregunta, me sorprende que usted me quiera hacer una pregunta, pero bueno, ya que me quiera hacer una pregunta, hágamela. La pregunta que le hizo fue la siguiente, ¿qué tal se ha aportado con usted este banco en el pasado? Ah, esta no es cualquier pregunta, estaba directa al corazón, touché. Entonces, el millonario se quedó descolocado y dijo, curiosa la pregunta que me hace usted, pues la voy a contestar, yo era un agricultor, ¿qué? ¿usted? Sí, desde hace muchos años, claro, yo era un agricultor que araba la tierra con bueyes, ¿usted? Sí, me pasaba el día entero trabajando, pero a base de trabajar, a base de ahorrar, conseguí, reuní una cantidad de dinero suficiente para comprarme un trocito de tierra que había más allá de la mía, contigo a la mía, pero ya era demasiado para poder largar con bueyes, y entonces pensé en comprarme un tractor. Fui a su banco y pedí un crédito. Dice, verá joven, no es que no me lo dieran, es como me hicieron sentirme. La humillación que experimenté. Y ahora, ahora, que soy multimillonario, ¿me ha oído usted? Multimillonario, ahora quieren prestarme su atención. El joven podía haber hecho algo que es muy natural en el ser humano, intentar justificarse, oiga, mire, yo es que acabo de llegar, como se dice, agua pasada no mueve molino, le recito todo el refranero de la lengua. No. El chico le dijo, le comprando. Mire, yo acabo de llegar al banco, pero aún así represento al banco. Y solo quiero decirle una cosa, en nombre del banco le digo que lo siento. no muchas palabras, no mucha complejidad, pero justo lo que había que decir. El joven se levantó para marcharse y el millonario dijo, joven, siéntese, vamos a hablar. El millonario se hizo cliente del banco con la única condición de que cualquier tipo de operación financiera, cualquier tipo de contacto tenía que ser a través de este chico. Hay veces que pensamos que porque tenemos muchos años o mucha experiencia somos los mejores comunicadores. Pero la verdadera comunicación, al menos como yo la entiendo, no es el arte de hablar, es el arte de escuchar, es el arte de conectar, es el arte de descubrir qué hay más allá. Y cuando dos seres humanos conectan y cuando yo me siento visto por ti de una manera en la que veo que confías en mí, percibo que me ves como alguien valioso y que me llegas a apreciar aunque apenas me conozcas, en ese momento la magia de la comunicación florece, la magia se despliega. Solo de deciros que yo estoy aquí porque ahora tengo 61 años, siendo jovencito leí un libro que sí hablaba de la historia de la medicina desde el punto de vista de la ciencia médica, la evolución de la ciencia, la evolución de la tecnología para ayudar a seres humanos enfermos a mejorar. Pero que estoy aquí porque tuve la suerte de leer en ese libro una hoja donde decía que médicos griegos hace 2.500 años habían descubierto que además de la ciencia médica había otra cosa, el arte médico, el arte de curar a través de las palabras. Hoy sabemos sin género de duda que cuando tú conectas con un ser humano, cuando le ayudas a sentirse valioso, querido, apreciado, capaz, inteligente, se están movilizando un montón de hormonas en las dos personas incluso en el que observa con un efecto muy beneficioso en la salud, tremendamente beneficioso en la salud. Para que os hagáis una idea, una persona que se infarta, bien un infarto cardíaco o un infarto cerebral, cuando se siente acompañado, la posibilidad del daño baja, la posibilidad de la infección baja. Es decir, y con esto termino, creer en vosotros y en vuestro potencial, veros como personas que tenéis que sois un regalo que el mundo necesita e ir enfocándoos en cómo poder compartir ese regalo que sois para que juntos celebremos lo más bonito que se puede celebrar, que es que la vida, como decía mi querida amiga María de Villota, es un regalo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!